Este es el escenario de una historia que conocen casi todos los habitantes del planeta. La historia de un viaje que transcurre en estos campos, pueblos, caminos y posadas de la península ibérica en los primeros años del siglo XVII. Una historia que ha llegado hasta nuestros días y sigue vigente. ¿Pero qué es lo que hace que esta obra sea tan conocida desde el mismo momento en que fue publicada hasta hoy en día? ¿Por qué está considerada la obra cumbre de la literatura castellana y una de las más importantes de la literatura universal? ¿Por qué sigue vigente? Para intentar averiguarlo, recorreremos los lugares donde sucede la novela y conoceremos la intensa vida de su autor. Prepárense para conocer y comprender lo que hay dentro, pero no está escrito en una de las mayores obras literarias de todos los tiempos. Don Quijote Isabel se publicó una obra que ha influido de manera determinante en la producción literaria posterior. Don Quijote y Sancho Panza, los personajes, o su autor, Cervantes, han aparecido en sellos, monedas, medallas, ilustraciones, billetes, logotipos, anuncios publicitarios, carteles, y han dado nombre a calles, plazas, avenidas, restaurantes, hoteles, aviones, barcos, cines. Diez años después de su publicación, había sido traducido al francés, inglés e italiano. En la actualidad, se ha traducido a todos los idiomas que tienen escritura. A lo largo de sus cuatro siglos de vida, ha sido el libro más publicado después de la Biblia. Por supuesto, hoy en día, casi todo el mundo tiene una opinión formada sobre la obra. ¿Es un arquitecto? Para unos, es la encarnación del alma española. Un genio que se atrevió a nadar contra Corril. Era un hombre muy, muy equivocado. Imaginaba las cosas diferentes de cómo son. Otros opinan que es la dicotomía que hay en cada uno de los ciudadanos occidentales. ¿Un romántico, un soñador, un poquito ingenuo, y un poquito loco? No, era un soñador. No era un loco. Un hombre atípico. Pienso que era un ingenuo, ¿no? Para otros, es la esencia misma del ser humano. Lo he empezado, pero me falta una parte. Es la historia de un hombre al que todo le salía mal. Fue un gran soñador. Es la esencia de España. Así que tenemos un libro que ha influido de manera determinante en la literatura, el pensamiento, la filosofía, el arte, y cualquier otra expresión de la creación humana. Un libro que todo el mundo conoce, pero que muchos no han leído. Bueno, al fin y al cabo, ¿cuánta gente ha leído la Ilíada, o la Divina Comedia, o incluso la Biblia? Comencemos por el principio. En el prólogo, su propio autor, Miguel de Cervantes, dice que el libro es una invectiva contra los libros de caballerías, con la mira puesta en derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros. Pocas obras literarias expresan tan claramente el propósito con el que han sido escritas. No se hizo esperar el mago. Salió del castillo montado en su alado caballo, y se precipitó desde los aires contra su enemigo. Su protagonista, Alonso Quijano, enloquece por culpa de leer demasiados libros de caballerías, y decide hacerse caballero andante y llamarse Don Quijote. Pero, ¿qué son los libros de caballerías, y por qué Cervantes quiso acabar con ellos? En la mano derecha, un libro abierto, del que leyendo, hacían hacer extrañas maravillas. Eran unas narraciones de aventuras de caballeros muy extensas, y que tenían una larga tradición. Era un poco huir de la vida normal, de aquello que pasaba constantemente, y buscar una literatura de imaginación, y sobre todo de movimiento, de movimiento y aventura. A principios del siglo XV se produce un invento absolutamente revolucionario. La imprenta pone los libros al alcance de todos los que saben leer. Cien años después de que Gutenberg popularizara su invento, los libros más publicados son los de caballerías. Las primeras historias de este tipo habían aparecido en Francia en el siglo XII, con la leyenda del rey Arturo y el santo Grial como eje principal. Rápidamente diversificaron sus temáticas y se extendieron por toda Europa. Para que un libro de caballerías tuviera buena acogida entre el público, debía tener algunos elementos indispensables. Ejércitos, batallas, magos, hechizos, conjuros y pócimas, hermosas damas cautivas, bosques tenebrosos, cavernas, cataratas, traiciones y juramentos, misiones imposibles y gestas heroicas, llevadas a cabo por caballeros andantes limpios de espíritu, y dotados casi siempre de una fuerza extraordinaria o poderes sobrehumanos que luchaban contra dragones, gigantes, ladrones, monstruos, traidores, malvados, déspotas, paganos, opresores y tiranos. Y todo esto sucedía casi siempre en países lejanos y extraños. Era un tipo de literatura que tenía una gran aceptación por todo tipo de público. Es una lectura en voz alta, porque la lectura se hacía muchas veces en voz alta con destino a aquellos que no sabían leer. A lo largo del siglo XVI su difusión es tan masiva y la demanda tan grande que la calidad de los libros de caballerías desciende en picado. Las historias son cada vez más inverosímiles y su prosa tan rocambolesca que a menudo cae en el ridículo. Pronto aparecen las primeras críticas. Los autores considerados serios sostienen que el consumo de este tipo de literatura es nocivo para la sociedad. Entonces, los moralistas, los autores que querían conducir el gusto, pensaron que eran perniciosas para el buen gusto y lucharon contra ellas. Entonces se decía que este tipo de obras eran banales y absurdas, que deformaban el gusto de la gente, de manera que la acostumbraban a productos de baja calidad. También se denunciaba que contenían una cantidad de sexo intolerable, que confundían realidad y ficción y no transmitían ningún tipo de ejemplo, valor moral ni enseñanza. Curiosamente, las acusaciones de ese momento son idénticas a las que se hace hoy en día respecto de ciertos contenidos televisivos. ¿Qué hay detrás de este acto de lectura del lector que está leyendo o bien patrañas o bien libros o novelas ejemplares? Quizás se podría encontrar un paralelismo entre, por ejemplo, este tipo de programa y, no sé, una película que realmente corresponde a una finalidad artística auténtica. Así que, durante la juventud de Cervantes, ha proliferado la idea de que los libros de caballerías son una especie de género basura que hay que combatir. Y don Quijote, en el fondo, más que imitar los libros de caballerías, lo que quiere es imitar a los que imitan en la vida diaria los libros de caballerías. Y el Quijote es precisamente una parodia descarnada de este tipo de libros. En cada una de sus aventuras se ridiculiza a los caballeros andantes, se ridiculizan sus hazañas, su manera de actuar y de hablar. Puede decirse que fue un best-seller porque manejó códigos comunes a todos los europeos. Bien, Cervantes decide escribir una historia con la clara intención de acabar con estos libros que, según él, no aprovechan a nadie y secan el seso del lector. De acuerdo, pero desde el siglo XVII nadie lee libros de caballerías. Sin embargo, don Quijote continúa reeditándose. ¿Por qué? Tal vez porque su autor supo captar la complejidad del tiempo que le tocó vivir. Durante su vida, Miguel de Cervantes es testigo excepcional de algunos de los acontecimientos más importantes de su época. Nació en Alcalá de Henares, en 1547, en el seno de una familia de clase media acomodada. Siendo todavía muy joven, hiere a un noble, un tal Antonio de Segura, en un duelo. En ese momento los duelos están prohibidos y la pena es la amputación de la mano derecha. Para evitar la sentencia, Miguel de Cervantes huye de los dominios del rey y se dirige a Roma. Hay un cardenal que se llamaba el cardenal Gaspar Cervantes de Gaete, pariente suyo, y que a lo mejor lo enchufó. Lo enchufó y le permitió entrar al servicio de Acuaviva. El cardenal Giulio Acuaviva era un influyente prelado de la curia vaticana. Y durante varios meses Cervantes forma parte de su séquito. Todo parece indicar que su estancia en Roma alimenta su carácter curioso y autodidacta. Y Cervantes lee tanto a los clásicos como a los escritores y pensadores del Renacimiento. Pero el juego de intrigas y la vida hedonista y relajada de la corte romana están muy lejos de la vida de acción y aventuras que él ansía. La entrada en la milicia era una de las soluciones de vida, de encontrar un modo de vida más atractivas para un hombre de pocas posibilidades económicas. Miguel de Cervantes se alista en los tercios a las órdenes de don Diego de Urbina. En 1571 su compañía se embarca en Nápoles con dirección a Mesina, donde se reúnen las armadas española, veneciana y pontificia para formar la Santa Liga, que a las órdenes de Juan de Austria, hermano bastardo del rey Felipe II, va a enfrentarse a la escuadra turca. El 7 de octubre de 1571, frente al Golfo del Lepanto, cristianos y musulmanes se enfrentan por el dominio del Mediterráneo. Durante cuatro horas, más de 60.000 hombres se enfrentan en una de las batallas navales más grandes de la historia. Miguel de Cervantes combate en primera línea, a bordo de la Galera Marquesa. Tiene 24 años y continúa combatiendo después de ser herido en el pecho y en el brazo izquierdo. Es evidente que Lepanto fue un acontecimiento trascendental para él, es decir, que lo recuerda constantemente y cuando se retrata a sí mismo en el progreso de los ejemplares, dice, bueno, se retrata como soldado Lepanto y como autor del Quijote. Y efectivamente se portó muy valientemente, los testimonios que conservamos lo confirman. Hacia media tarde se ha producido una clara victoria de la Santa Alianza. De las 300 naves turcas, solamente consiguen escapar 50. El resto son apresadas o hundidas. Han muerto 8.000 cristianos y 25.000 musulmanes. Cervantes se restablecerá de sus graves heridas y durante algunos años participa en las campañas de Narvino, Corfú, Túnez y La Goleta. Pero nunca recuperará la movilidad en su mano izquierda. Después de Lepanto es un hombre herido, un hombre que se recupera de sus heridas y que luego, claro, en las demás ocasiones en que se encuentra, no pudo estar, digamos, en primera línea. Entonces es una vida quizá que ya no corresponde a sus esperaciones. En 1575 decide regresar a España. Parte de Nápoles con destino a Barcelona, pero poco antes de culminar su travesía frente a las costas de Caraqués, su galera es atacada por corsarios turcos. Cervantes es hecho prisionero, llevado a Argel y vendido como esclavo. Su amo pide un rescate de 500 escudos, una cantidad que supera en mucho las posibilidades económicas de su familia. Le esperan cinco años y medio de esclavitud. Y este periodo de cautiverio marcará su vida y también su obra. Pero hagamos un paréntesis y volvamos al libro y a la pregunta que tratamos de resolver. ¿Por qué Don Quijote sigue vigente? El Quijote es una historia protagonizada por un hidalgo. Pero, ¿qué es un hidalgo? Durante toda la Edad Media, la sociedad se había organizado en tres grandes grupos o estamentos, los que rezaban, los que trabajaban la tierra y los que hacían la guerra. Pero en el siglo XV, con la toma de Granada por los reyes católicos, la península ibérica comienza un periodo de paz. Lo que pasa es que en España hay una importancia numérica de los hidalgos que es el resultado de la reconquista. Entonces se multiplican estos hidalgos y viene un momento en que su función guerrera ya no se justifica como podía justificarse antes. Los hidalgos son los herederos de esta casta guerrera que ha quedado totalmente desfasada. Son la baja nobleza, que según la costumbre solo puede vivir de sus rentas. Algunos se aferraban nostálgicamente a una gloria familiar que a principios del siglo XVII les quedaba ya muy lejana. Alonso Quijano, el viejo hidalgo, es un exponente de este estamento social desubicado. Y así, cuando enloquece, rescata la vieja armadura de su bisabuelo, se transforma en Don Quijote de la Mancha y decide salir al camino con el firme propósito de cambiar un mundo que no le gusta y no quiere o no puede comprender. ¿Y qué hay de Sancho Panza? ¿Qué es? ¿Qué representa en esta historia? ¿Quién sabe si en pocos días no puede...? Lo que es innegable es que formalmente Don Quijote y Sancho Panza son una auténtica pareja de éxito. Responden a un arquetipo que se repite en infinitas narraciones de ficción. R2, D2 y C3, PO, El gordo y el flaco, Abbott y Costello, Asterix y Obélix, Walter Mazao y Jack Lemmon, Hackel Berricín y Tom Sawyer. Si uno es rechoncho, el otro es espigado. Si uno es osado y audaz, el otro es conservador y algo miedoso. Si uno es culto, el otro es práctico. Si uno es pasional y desenfadado, el otro es reflexivo y formal. Hoy en día nos parece algo normal, casi evidente, pero se trata de una combinación que ha funcionado a lo largo de los siglos y que se difunde y populariza por primera vez con Don Quijote y Sancho Panza. El, de suda, El, del de profano, el, de nido, el que limpio, el, de ese bento, el que se adorante de кругa, la belleza, el que se adorante de tantas cosas, el que se adorante de Christos, la belleza y el que al solo, el que as... El que amador, el que no me envió a la vida, el que prejuven, el que aluno, el que no entusión es como un de Dios, el que a la vida, que estamos en la verdadera, da la visión ideal y la visión realista de los acontecimientos y del paisaje y el mundo de la mancha donde no pasa nada pero estas parejas son muy frecuentes en literatura conan doyle lo recrea en sus personajes de sherlock holmes y el doctor watson dickens en pigwick y tolkien en los hobbits frodo y sam dos personajes que se complementan que contrastan ofreciendo puntos de vista diferentes sobre cada episodio o aventura dos personajes que discuten y conversan agilizando la narración que se pelean y se reconcilian que evolucionan influenciándose mutuamente cuando venga a la luz la historia de los portentosos hechos que estamos a punto de protagonizar y de comer que un alimento espiritual será la edad de oro donde saldrán a la luz famosas atañas dignas de tallarse en bronce y se trata de dos amigos ahí se han encontrado en lo mejor donde unos dos seres humanos pueden encontrar quién no en el respeto mutuo en la comprensión mutua y en esa capacidad de decir pues aquí tengo ahora un amigo a mí la relación que más me interesa y que más me conmueve es que es una relación de amistad el quijote y sancho se hacen amigos y son amigos don quijote se preocupa de sancho como como una persona se preocuparía por un hijo y sancho se preocupa de don quijote como un joven se preocuparía por su padre o su abuelo que ha perdido un poco la cabeza no nos hemos divertido tanto juntos de acuerdo no tiene no chavo y con él se pasan hambre y fatigas pero es el único señor con el que me he topado en toda mi tierra vida dicen que está loco pero loco santo quizás sea lo mismo en definitiva se trata del sentido común y la pasión la fe y la razón el pragmatismo contra el ideal la visión práctica contra los sueños son partes complementarias de una misma cosa la condición humana es un tipo de división de lo de lo humano que ha impregnado la filosofía la literatura la mitología es una de las razones por las que el quijote llega tan fácilmente a públicos tan distintos y también a épocas tan diferentes no lo único que no es ridículo son las pasiones humana elementales las fundamentales el ser humano está completamente al descubierto en el quijote en esa obra y eso llegar a los elementos esenciales del ser humano no va a pasar de moda jamás bien quizá la obra sea un clásico porque combina personajes opuestos y complementarios pero también combina lo es evidente que lo grotesco y lo absurdo están presentes en don quijote de la mancha pero para empezar destacaremos algo verdaderamente novedoso la comicidad visual que entronca directamente con las películas cómicas de los primeros años del cine la visualización virtual digamos de estos episodios que se teatralizan dentro de un ambiente de farsa claro son episodios que se prestan precisamente a una traducción plástica que dice este hombre observantes narra los acontecimientos poniendo especial atención en componer imágenes de manera que el lector puede visualizar lo que lee muchas de las escenas y algunas de las más divertidas del quijote a lo que recuerda son a las viejas películas mudas de chaplin oa los dibujos animados oa las farsas de títeres donde todo acaba en garrotazos pegándose los unos contra los otros los trompazos golpes caídas y volteretas tan propias de las películas cómicas ya provocaban la risa de los lectores del quijote en el siglo 17 en realidad se trata de algo tan universal que continúa resultando cómico 400 años después el quijote o imparte o recibe golpes atroces terribles en razón de malentendidos y eso en lugar de movernos a compasión nos mueve a risa a carcajada muchos se atreven a decir que si cervantes hubiese vivido en el siglo 20 probablemente hubiera sido director de cine es imposible saberlo quizá es una casualidad pero estas imágenes de 1903 corresponden a la primera adaptación para el cine de un texto original precisamente una película de cinco minutos sobre las aventuras de don quijote de la mancha en el famoso libro de ludovico ariosto orlando furioso que sin duda ha leído alonso quijano el protagonista preso de la ira se retira a las montañas desnudo como un ermitaño orlando llora como un loco la pena de un amor no correspondido un episodio demasiado jugoso para que cervantes no lo aprovechara y ridiculezara pero además de la parodia y los gags visuales también aparece el absurdo como forma cómica alza el yelmo por dios que la vacía es buena y que vale un real de a 8 con una evidente intención de ridiculizar a su personaje cervantes hace que recorra los caminos de españa con una vacinilla de barbero en la cabeza que te ríes sancho hemos visto que la novela contiene altas dosis de humor pero para muchos el quijote también es uno de los libros más tristes que se han escrito para comprender la parte trágica de la obra haremos un pequeño paréntesis y volveremos con el autor al que hemos abandonado en una oscura celda del norte de áfrica todavía está preso en argel y ya lleva cinco años y medio en cautividad ha intentado fugarse sin éxito en cuatro ocasiones cuando su familia consigue reunir el dinero suficiente para pagar su rescate a su regreso a españa en 1580 ha cumplido 33 años no tiene dinero y ya no es un hombre joven en 1585 publica su primera novela la galatea una narración del género pastoril muy típica de la época que tiene un éxito relativo y no le permite solucionar sus problemas económicos entonces prueba fortuna con el teatro el verdadero espectáculo de su tiempo pero sus estrenos también pasan desapercibidos después que quiere pues sobresalir en las letras es decir yo creo que hay una ambición en cervantes de cualquiera de las dos maneras como combatiente como militar o como escritor y que esto se nota el teatro de cervantes que es excelente sin embargo se ve reemplazado pronto habiendo tenido un discreto éxito por las comedias de lope de vega más animadas más imaginativas en ciertos aspectos más irreales más cercanas en cierto modo a la comedia musical que al teatro algo más tarde lo encontramos en sevilla donde trabaja como comisario real de abastos para las galeras reales es decir recaudador para la armada invencible que debía conquistar inglaterra en 1588 esto obliga al escritor a recorrer gran parte de españa con la desagradable misión de requisar cereales y aceite probablemente es lo peor que le puede ocurrir a alguien que se considera un aventurero pero estos viajes también le proporcionan una serie de experiencias inestimables los caminos los paisajes las ventas en las que se hospeda y el curioso elenco de viajeros que circulaban por españa en el siglo 16 son una fuente inagotable de ideas y situaciones que años más tarde quedarán fielmente reflejados en su obra la antigua venta del capitán permanece a duras penas en pie después de medio siglo de abandono todo parece indicar que cervantes se hospedó en ella bastantes veces y en ella situó algunos de los episodios memorables de las andanzas de don quijote en 1590 el rey se niega a concederle un oficio en américa en 1597 su trayectoria oscura toca fondo es encarcelado en sevilla por retrasos y quiebras de sus aseguradores ha pasado por una serie de discusiones es decir que cervantes en ese momento ha conocido ha conocido el mundo de la guerra de lepanto el cautiverio bueno ha tenido unas aspiraciones literarias que al parecer no han dado exactamente lo que esperaba y no ha conseguido la el premio de sus servicios entonces es un hombre yo no es amargado pero en fin por lo menos desilusionado cuando cervantes es encarcelado tiene más de 50 años es muy probable que encerrado en su celda en uno de los peores momentos de su vida decida escribir don quijote de la mancha la novela refleja inevitablemente una cierta medida de desencanto que en parte sin duda será autobiográfico una cárcel si acaso en el sentido de encontrarse en un mundo más pequeño más modesto que el que él había soñado la amargura que contiene la obra no fue apreciada por sus contemporáneos que solamente la leyeron como un divertimento pero es evidente que la tragedia existe con toda su fuerza estuvo siempre ahí oculta aunque no apareció a los ojos de los lectores hasta un siglo y medio más tarde en el siglo 17 un loco es fundamentalmente alguien que hace reír pero el siglo 18 es el siglo de las luces y la razón se convierte en el instrumento para conocer el mundo el loco se transforma en un ser mermado y discapacitado la realidad es que el enfermo mental que puede representar don quijote es un enfermo que no es tolerado sobre todo en el siglo 18 y 19 o incluso en el siglo 21 no es tolerado y esa intolerancia no es lo que se ve en el quijote eso es algo más reciente más tarde con la llegada del romanticismo en el siglo 19 todavía va a aparecer una nueva visión trágica el loco se transforma en un héroe un héroe que tiene el valor de intentar ser lo que él quiere un héroe abocado irremediablemente al fracaso don quijote se empecina en no ser él en ser ese otro que él que de alguna forma le ha hecho salir de su casa y entrar en ese en esa especie de mundo paralelo espécie de mundo paralelo donde estaría según la definición de rambo la verdad y la vida auténtica yo creo que la parte trágica en el fondo quizá tenga que ver con con la imposibilidad de ser otro bueno como todas las grandes novelas pues el quijote no es una novela es muchas novelas y cada época cada cultura destaca a aquello que está más cerca su propia sensibilidad hemos visto que en la obra se combina lo trágico y lo cómico de manera magistral pero no es algo totalmente nuevo entonces que hay en el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha que sea verdaderamente novedoso mejor que vayas tú solo al todo y una vez allí le anunciarás mi visión toda la crítica literaria coincide en señalar al quijote como un libro con el que nace un nuevo género se puede clasificar la don quijote como la primera novela moderna pero no seguramente el primer narrador moderno yo no creo que cervantes haya inventado eso no no hay más que leer el primer capítulo de don quijote para ver que hay ahí mucho de un señor que se sentó que tiene un auditorio pequeño grande y que va a contar una historia en un lugar de la mancha etcétera etcétera esto es esto este es el narrador oral don quijote empezó a ser escrito como un relato corto pero cervantes pronto se da cuenta de lo bien que funcionan sus dos personajes y decide alargar añadiendo casi 50 capítulos más yo creo que cervantes improvisa mucho a largo que hay digamos yo creo que hay momentos en que cervantes se habrá encontrado con un y eso seguramente porque ocurre todos se ha encontrado con un problema y ahora comés que yo voy a resolver esto y lo resuelve y lo resuelve no fríamente pero resuelve con por la intuición por el instinto casi sencillamente lo introduce y espera que la cosa funciona y lo maravilloso es que funciona yo creo que la novedad es total cervantes está primero dándonos una mesa de trucos es decir una posibilidad enorme de observar cómo se haciendo una novela mientras estás leyendo a cervantes sobre todo si eres escritor te das cuenta de que estás viendo la misma materia con la que trabaja cervantes ha conseguido contar una historia y formar parte de ella al mismo tiempo un juego narrativo en el que la realidad y ficción se confunden hasta tal punto que la mayoría de personajes que aparecen en la segunda parte han leído la primera y me dijo que ya andan libros la historia de vuestra merced con el nombre del ingenioso hidalgo don quijote de la mancha y dice que me mientan a mí con el mismo nombre de sancho panza y a la señora dulcinea del toboso yo te aseguro sancho que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia hasta ahora hemos visto que la obra es una parodia de los libros de caballerías con unos personajes que responden a un arquetipo que funciona y que mezcla magistralmente tragedia comedia realidad y ficción pero qué representa don quijote actualmente para muchos representa la ingenuidad porque pretende restaurar la edad de oro un tiempo ideal del pasado el lugar ordenado donde todos los hombres son nobles y limpios de espíritu donde el bien siempre vence al mal don quijote busca camelot el castillo del rey arturo quiere ser uno de sus caballeros para defender a los débiles y derrotar a los malvados el quijote tiene mucho de ingenuo sobre todo por creerse que sólo por el hecho de crearse a sí mismo existe pero claro esto sólo puede pensarlo alguien que cree que lo que dicen los libros es verdad y sólo puede ser un gran ingenuo en él hay una apuesta por la decencia por la honradez y por la integridad del ser humano después de ser nombrado caballero ya está a punto para tener alguna aventura debe encontrar rápidamente y a pocos pasos que entró por el bosque vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba que era el que las voces daba y no sin causa porque le estaba dando con una palabra de que no volverá a maltratarlo y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado si no por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija el cree que la palabra compromete el cree que la palabra no es sumo que no es un mero gesto hipócrita mentiroso para salvar una circunstancia determinada sin una expresión profunda de una convicción y de una decisión eso es lo que nos conmueve en el quijote él es una persona capaz de encarnar digamos una visión tan decente tan generosa de lo de lo humano que nos hace sentir sucios don quijote cree en un mundo estable donde las cosas son como son y para siempre y el problema con que se encuentra es que el mundo cambia que los personajes no son como debían ser sino como la realidad los ha hecho en el mundo de los caballeros la palabra dada es una garantía de cumplimiento pero la realidad es muy diferente y la mancha no es camelot don quijote nos muestra una manera diferente de ver el mundo para algunos puede ser una forma de locura pero para otros es lucidez la aparente demencia de don quijote le permite ver cosas que otros todavía no ven hay algunas de las pulsiones de solidaridad pura o de denuncia pura que viven dentro de algunas de algunos comportamientos de jóvenes sobre todo ligados a ong con un objetivo concreto que si tienen esa esa dimensión quijotesca en el sentido mejor del término una de las aventuras más conocidas y que ha generado más iconografía es el episodio en el que don quijote y sancho panza se topan con 20 o 30 molinos de viento en el campo de criptana la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear porque ves allí amigo sancho panza donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas que gigantes habláis mi amo es que los veis agitando sus enormes brazos retadores donde debo esas mercétales gigantes lo que se mueve son las aspas de los molinos de viento y entonces él ataca los molinos como una manifestación de rebeldía y de inconformidad y en eso también el quijote pues está encarnando una actitud que es profundamente humana la de la insatisfacción la del rechazo del mundo tal como es son gigantes que quiero bálame dios dijo sancho no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza si es un loco lúcido es un loco inteligente un loco que tiene una capacidad para pensar para expresarse y unas conductas que son consistentes con su pensamiento la lucidez que lo coloca a uno más allá de la vida cotidiana no que es una forma de locura no la capacidad anticipación de ver las cosas que uno no ve poner el foco en otra parte en el fondo es un es un anhelo que nosotros tenemos cansados por la rutina por ver todas las cosas iguales todos los días todo y todo nos gustaría otra mirada otra capacidad de mirar la escuadrería la tiene según esta interpretación los molinos son máquinas una metáfora de la modernidad don quijote se enfrenta a ellos porque descubre el monstruo que esconden porque intuye que su verdadero enemigo es el presente él quiere regresar al pasado esas máquinas son el futuro son enemigos a los que hay que destruir a toda costa orson wells recoge esta interpretación en su personal adaptación de la novela era el enfrentamiento del hombre contra esta maquinaria que puede tomarse perfectamente por un gigante no cuando nosotros en una carretera vemos las basuras de la civilización industrial con aquellas cimenteras pensamos también muchas veces creo que se trata de gigantes es decir el hombre el hombre sobrepasado por la máquina la máquina no quedas avisado frescón te nadan de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada don quijote ha creado un mundo hecho a su medida en el que las normas de la caballería son la ley él que es el sheriff de este mundo ideal y sólo ante el peligro las hará cumplir lo que sí está claro es que el caballero el andante es un poco como el héroe de los westerns americanos que toma la justicia por su mano y que en cada momento hace aquello que cree que ha de hacer y es el quijote y eso es el quijote en psicología hay un término que es el superego el superego es la parte nuestra que tiene los ideales que tiene lo que deberíamos hacer y en este sentido pues probablemente don quijote pues representa esa parte idealista otro de los episodios sobre los que se han hecho numerosas interpretaciones es la aventura en la que el don quijote y sancho se topan con una cuerda de presos como gente forzada preguntó don quijote es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente no digo eso respondió sancho sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza esto encaja perfectamente en la ejecución de mi oficio liberar a los cautivos y socorrer a los miserables don quijote interroga a todos los presos pero como no ve suficientes motivos para que estén encadenados comienza una discusión con el capitán que los custodia váyase vuestra merced señor enhorabuena su camino adelante y endrécese ese bacín que trae en la cabeza y no ande buscando tres pies al gato vos sois el gato el rato y el bellaco respondió don quijote y diciendo y haciendo arremetió con él tan presto que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa dio con él en el suelo mal herido de una lanzada porque lo hace porque para él la libertad está por encima de la justicia la libertad humana es algo tan importante tan trascendental tan sagrado que uno puede enfrentarse a los poderes terrenales en nombre de esa soberanía libérrima que lo lleva él a poner en libertad a los delincuentes y ahora en recompensa de haberos concedido la libertad os ordeno que inmediatamente vayáis todos al toboso y que allí coloquéis esas pesadas cadenas a los pies de la dama de mis pensamientos él les da la libertad por tanto don quijote es el símbolo del libertador de la lucha contra la opresión contra el encadenamiento y ya se ha encargado cervantes antes de explicar que todos son unos malhechores en el presente don quijote es también un símbolo de la persecución de un ideal y de la lucha por causas perdidas para los lectores de nuestro tiempo es un personaje utópico que cree en una justicia universal y que por tanto está condenado al fracaso él no puede hacer nada delante de aquella cuerda de presos a deliberarlos porque su misión es esta no y este hecho es que después la lluvia de piedras que le cae encima es terrible y claro el pobre don quijote no lo entiende porque sus propósitos son los de una utopía son los de otra época en 1605 cuando se publica la primera parte de el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha cervantes reside en valladolid su obra se convierte en un éxito editorial sin precedentes pero a pesar de que ha creado una historia que continuará conmoviendo a la humanidad durante los próximos 400 años no ha podido obtener prestigio como hombre de letras Cervantes no escribe ninguna epopeya no escribe estas obras ambiciosas que digamos significaban un alto grado de reconocimiento por parte del público escribe este libro que no entra en ningún no se puede encasillar digamos en el sistema de organización de literatura de aquel entonces él está innovando y en este sentido sí que hace una cosa interesante pero quien lo lee sobre todo no son los más ilustrados no son pues la gente que a él le interesaría Cervantes quiere hacer una literatura de la vida de la realidad de la humanidad y eso sencillamente no estaba de moda no era lo que presidía el panorama y la actividad literaria de la época Cervantes ha envejecido y sigue sin resolver sus problemas económicos cuando a finales de la primavera de 1610 el conde de Lemos está en Barcelona haciendo los preparativos para tomar posesión de su cargo como virrey de Nápoles el conde ha encargado a dos poetas los hermanos Argensola la formación de una especie de corte literaria a sueldo que deberá acompañarlo a su nuevo destino todo parece indicar que en el verano de aquel mismo año Cervantes se trasladó a Barcelona con la intención de entrevistarse con el conde de Lemos y partir con él hacia Nápoles frente al antiguo puerto de Barcelona en primera línea de mar todavía se conserva un edificio en el que según la tradición se hospedó Cervantes finalmente el conde parte hacia Nápoles sin recibirlo desde la ventana de su habitación puede ver como las naves de Lemos se alejan en el horizonte ha perdido la última oportunidad de resolver sus problemas económicos y de obtener el reconocimiento literario que merece pero las malas noticias todavía no han terminado en 1614 un tal Avellaneda escribe y publica una continuación de las aventuras de Don Quijote Cervantes se ve obligado a responder a esta ofensa escribiendo la verdadera segunda parte de su obra una segunda parte definitiva Don Quijote debe morir eso lo vive evidentemente como una agresión una agresión y claro la segunda parte del Quijote es un desquite frente a Avellaneda Don Quijote y Sancho Panza acaban sus andanzas en la playa de Barcelona como en numerosas narraciones de todos los tiempos el héroe se enfrenta al duelo final su antiguo amigo y vecino el bachiller Sansón Carrasco disfrazado como caballero de la blanca luna lo reta al amanecer el derrotado deberá renunciar a su dama y abandonar el ejercicio de la caballería la escena que más me impresiona de todo el Quijote es precisamente aquella en la que es vencido aquí en nuestra playa y dice Dulcinea es la más hermosa del mundo y yo el más desgraciado y por tanto mátame pero yo no puedo renunciar a decir esto Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra aprieta caballero la lanza y quítame la vida pues me has quitado la onda me parece la escena más mágica porque es alguien que está pidiendo la muerte pero no renuncia a su ideal, a su principio en 400 años el espacio urbano de Barcelona ha cambiado considerablemente pero a principios del siglo XVII la playa estaba en el lugar en el que hoy se alza una escultura pop de Liechtenstein precisamente frente a esta escultura encontramos la casa en la que se hospedó el autor desde el balcón de aquella casa se ve a la derecha Montjuic y a mano izquierda se ve el lugar donde tuvo lugar la rendición de Don Quijote a manos del caballero de la Blanca Luna muchos especialistas han buscado paralelismos entre la vida de Cervantes y Don Quijote es posible que solo sea una casualidad pero el lugar en el que Cervantes sufrió su mayor derrota personal es el lugar exacto donde su gran personaje es definitivamente vencido Música Don Quijote cumpliendo su palabra de caballero andante Abandona las armas y regresa a su aldea Es el final de un sueño y la victoria de la realidad De nuevo en la mancha Alonso Quijano recupera la cordura Remiega de los libros de caballerías y muere acompañado de los suyos Debe morir cuerdo, debe morir tomando los sacramentos, confesando y comulgando como un hidalgo Y ese es un premio La historia ha empezado mal, toda la vida de Don Quijote en su última etapa ha sido una locura Pero Cervantes le premia dándole lo mejor que puede esperar un español de su tiempo, una buena muerte Don Quijote no se muere, porque quien se va a morir es un señor hidalgo, pobre hidalgo llamado Alonso Quijano Esto desde mi punto de vista es fundamental No es el Quijote que muere sino Alonso Quijano Hay una visión tan generosa, tan noble, tan decente de lo que es el ser humano Y sobre todo el ser humano a través de la palabra, a través de aquello que dice Que justamente por eso hemos convertido al Quijote en una especie de modelo De idealismo, de generosidad, de la mejor cara que tiene el ser humano Entonces el Quijote es el otro que no podemos ser y por eso le creemos tanto Todos vivimos contándonos historias, imaginando lo que ha de ser nuestra vida Don Quijote vive eso en unos extremos increíbles Pero por eso mismo nos enseña que nuestra propia vida La condición humana consiste en contarse, en contarnos historias Cuando encuentro una persona que me dice que no ha leído el Quijote Yo le digo, le felicito Todavía le queda en esta vida el placer de leer el Quijote Hemos intentado averiguar por qué esta historia sigue viva 400 años después Ninguna de las respuestas es definitiva Pero lo cierto es que este libro sigue cautivando a quien lo lee Tal vez sea porque Don Quijote y Sancho Panza Cabalgan juntos para siempre en lo más profundo del alma humana 아니면 dir số 6神, monelosquinero, quizás 100 años después de beber Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.